Luis no les va a perdonar esto que le han hecho tanto Hipólito Mejía como su hija Carolina. Desde hace bastante tiempo, y recordemos aquella protesta que se armó en la Plaza de la Bandera, donde obviamente accionó Hipólito Mejía, bueno, y usando también a su hija Carolina Mejía, cuando recuerden aquel chismecito que se armó con el tema de que no, pero que estamos desmontando la tarima de esa protesta de las organizaciones nacionalistas. No, eso no tengo yo que ver, eso es el ayuntamiento, sabiendo bien que eso es dominio, ese terreno ahí de la Plaza de la Bandera es dominio más del Ministerio de Defensa. Ella se defendió, pero no solamente eso, envió a su principal aliado a nivel comunicacional, Santiago Matías, que bien sabemos es un hombre de Carolina Mejía. Entonces vemos cómo se tiene esa relación, como hay una suerte de cercanía entre Hipólito Mejía y esos sectores, digamos, por lo menos estratégicos, no estoy diciendo que lo financia o algo así, hay una coincidencia, por lo menos estratégica, de la cual se ha aprovechado Hipólito Mejía en contra de Luis Sabinader, porque nota obviamente que están en desplazar los grupos de poder y politistas del gobierno en este segundo mandato. Pero también vemos cómo Rebeca Fiallo, que se convirtió en una especie de símbolo de esta protesta contra la reforma fiscal en esas vistas que tuvo el Congreso, pues fue la más publicitada, fue la más seguida. Cuando se presentaron discursos, yo digo que hasta en forma y fondo más completos, cómo ella se hizo más viral y ella hizo una revelación que es muy importante en el programa El Show del Mediodía, en el programa de Iván Ruiz, producido por Iván Ruiz, como ella dice, que tiene una buena relación con Kimberly Taveras, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo se va dando un caldo de cultivo o un fuego que va iniciando, ¿no?, del cual va iniciando Hipólito Mejía y su propio sector. Por ejemplo, veamos el cargo de Carolina Mejía. Carolina Mejía es secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué dijo Carolina Mejía como secretaria general del PRM sobre este proyecto de reforma fiscal? Aquella canción, bueno, no, la canción lo dice lo diferente, pero dijo ella realmente, ni esta boca es mía. No dijo absolutamente nada. Y cuando le preguntan a su padre, Hipólito Mejía, sobre la reforma fiscal, dice, bueno, una reforma fiscal que se haga debe grabar a los que tienen exenciones fiscales. ¿Y quiénes son los que tienen exenciones fiscales y se aprovechan más de ellas? Oh, los poderosos empresarios de este país. O sea, Hipólito Mejía estaba contradiciendo el contenido de la reforma fiscal que nos grababa y nos jodía a todos por igual. Y sabemos que si nos graban y nos joden y si desmontan cosas y nos joden a todos por igual, realmente están dejando la cosa de la misma manera y metiéndonos más a los que menos podemos pagar. Entonces Hipólito se llevó esa seña y con esas declaraciones se puso en contra de la reforma fiscal. Entonces, estamos viendo demasiadas cosas, demasiada operación por parte del sector y politista para tumbar ese proyecto de reforma fiscal que el presidente tenía anunciado para el domingo, así fue originalmente que se anunció, pero por la presión social que él tuvo de todos los sectores en este país organizados y no organizados lo movió para el sábado, desesperado, en un mensaje que hasta se vio un tanto improvisado. Entonces hay que decirlo. Si hay un gran ganador desde el PRM con el retiro de este proyecto de reforma fiscal y que se ha articulado en contra del mismo es su socio de esta corporación que se llama PRM Hipólito Mejía. Mira, hay mucha gente que está agradeciendo al presidente de la república el haber escuchado al pueblo y retirar la reforma. Señores, eso no hay que agradecerlo. Eso no hay que agradecerlo porque lo que nos mostraron aquí como reforma fue sencillamente un abuso. un abuso y un abuso que ellos estaban defendiendo, un abuso que el presidente de la república pues mandó a todos sus funcionarios a defender. Recuerden que el PRM ya tenía una marcha en apoyo a la reforma. Recuerden que se le bajó una línea a todos los funcionarios de tener una narrativa de defender la reforma y dentro de los funcionarios más relevantes donde se encuentra, por ejemplo, Ignacio Paliza, que la defendió a más no poder. El presidente del partido. El presidente del partido. Wellington Arnault, que dijo, bueno, esto debió hacerse en el 2015 y esto es bueno porque necesitamos hacer acueductos. También nuestro amigo Guido Gómez Mazara pues con la narrativa de que era necesaria la reforma para hacer las carreteras que hacen falta, hacer los hospitales, reforzar la seguridad nacional. El ingeniero Ramón Alburquerque. Salud. El ingeniero Ramón Alburquerque la defendió. La defendió. Y después lo reconoce como héroe porque la retira. ¿Cómo es la maldita vaina? O usted dice que es necesaria o es un héroe. ¿Cómo es la vaina? No, mira, ahí la más coherente de todo fue precisamente Carolina Mejía porque Carolina Mejía no dijo esta boca es mía, como tú dices, siendo ella la secretaria general del partido. Y fue la primera entonces que una vez el presidente de la república dice, no, yo retiro esto, que ella, bueno, lo felicita. Y dijo, puso los oídos en el pueblo. Es decir, ella puede decir, es que eso fue lo que yo pensé y por eso yo no hablé. Ahora, ninguno de estos tipos que salió a defender la reforma puede venir a decir, ah, el presidente es un tipo sensato. Es decir, fue insensato porque él lo estaba defendiendo, el presidente de la república, y lo puso usted a que defendiera eso. Fíjate que no, como que ponga, quédense callados, amigo. Es decir, el presidente dice, mira, esto no va porque el pueblo no quiere. Ustedes se quedan callados y quedan mejor, ¿verdad? Pero hay que agradecer a quien quizás tenemos que agradecer es a los Mejías. Porque te voy a decir una cosa. Claro, pensando en ellos. No, no. Nada que ver con nosotros. Por supuesto, los Mejías están pensando en sus beneficios porque recuerdo que Carolina Meján quiere ser presidenta de la república y esto... Y ese costo político no lo quiere cargar. Lo dijo el presidente Abinader cuando dijo, es que esto no lo quieren hacer por un costo político. Claro, pero te he dicho que tú no vas. Y la constitución ahora te prohíbe que tú específicamente no vayas. O sea, tú no vas. Ahora tú lo puedes hacer. ¿Por qué no lo hiciste en el 20? Entonces, obviamente, el costo político se lo iba a tirar a quienes quieran hacer presidente ahora en el 28. Y Carolina... No, no, chúpate tú ese cajuel. Entonces, por eso yo digo que el presidente de la república, esto iba, señores. Que el pueblo, sí, pero unido a esa lucha interna dentro del partido del PRM encabezada por Hipólito Mejía donde aparentemente Luis Abinader sigue temiéndole a Hipólito Mejía. Parece que Hipólito Mejía no es solamente que tenga influencia dentro del partido, es que también tiene influencia dentro de la oposición. Y eso sería una combinación garrafal. Es decir, tienes a un tipo que tiene influencia dentro de tu partido, pero también dentro de la oposición sabes que tienes una gran población en contra de esto, es un suicidio tú seguir con esto, ¿no? Quizás él hubiese seguido si garantiza el apoyo total de Hipólito Mejía y Carolina, ¿no? Porque también, señores, hay que recordar que y quizás en este momento ojalá el presidente haya salido de esa burbuja del 57% que yo le he dicho aquí, que él cree que tiene un 57%. El presidente de la república su partido ganó con realmente con un 23%, un 23%, porque del universo del electorado que eran ocho millones votaron un poco más de la mitad y de ese poco más de la mitad es donde Luis Abinader saca un 57% que representa del total de los ocho millones un 23%. Es decir, estaba gobernando una minoría de la población. Yo dije, una minoría de ese 46% que no salió a votar, evidentemente no salió a votar porque está inconforme con el gobierno. Esa cantidad de personas que nos encontrábamos en la calle todos los días, cada vez que uno salía al supermercado, en los transportes públicos, quejándose, quejándose, ese 46% que dijo, bueno, no me voy a levantar temprano a votar por otro tipo y van a hacer lo mismo, pero que no es lo mismo cuando mediante una medida como esta te va a afectar directamente el bolsillo. Quizás ese 43% estaba dispuesto a muchas cosas en este momento y el presidente de la República pues recula. Pero hay que estar atentos porque a mí me parece bastante extraño que lo haya retirado así, se retira muy bien, sin ninguna opción, sin ninguna otra propuesta o ese llamado a vamos a seguir dialogando, vamos a seguir hablando, porque si era tan necesaria, tan necesaria, retirarlo de esa forma es como decir, ok, ustedes no quieren, bueno, nos jodemos todos, vamos a retirar esta mano. Pero, ¿cuál es el monto del presupuesto anual del Estado? Hablamos de billones y billones de pesos, billones de pesos, ¿y qué representa esa reforma fiscal de lo que se quería recaudar? 122 mil millones de pesos, representa Maracayo menos de un 10% del presupuesto, entonces, alguien, ¿algo está mal? Porque si era tan necesaria esa reforma fiscal para llenar un hoyo, un hueco de un 10%, de menos de un 10% del presupuesto, y de que para hacer obras, y para hacer, porque acuérdate que es lo que nos anunciaban, para hacerlo todo, era para refundar el país que necesitaban esa recaudación, pues entonces, alguien nos está mintiendo, alguien nos está diciendo una falacia, porque tú quieres recaudar tan poco cuarto, no, tú no qué, necesitaba esa reforma fiscal para justificar o pagar intereses de deuda, eso es, básicamente, pagar intereses de deuda al organismo como el Fondo Monetario Internacional, es para eso, lo que pasa es que tú no lo puedes decir, el presidente no, no lo podía decir, y que, y que, a dónde quiero llegar, eso va, eso va, porque va, eso no, no lo despinta a nadie, esa reforma fiscal va, no se lleven de esa vaina, fíjense en todos los rubros que se van a aumentar, ustedes van a ver que habrá, habrá todavía menos ejecución de obras públicas, esa carretera del Cibao, ese disparate que están haciendo ahí, pues ya usted sabe, ya usted sabe, peor, porque las rompen, tiran asfalto, que ni siquiera va con, va con, va con los lineamientos modernos, bueno, y usted sabe lo que va a pasar con eso, habrá menos obras públicas, porque recuerda lo que él dijo en el discurso, que habrá un reajuste de las inversiones estatales y también del, en general, de los gastos del Estado, él lo dijo, él habló de un reajuste, entonces, lo que viene es peor, lo que viene es peor, y usted verá aumento en tarifa, todavía más grande en la tarifa eléctrica, insoportable, insostenible, y yo, lo que digo, es que aquellos que se están abrogando, los sectores que se están abrogando el éxito del retiro de la reforma fiscal, miren, no se confíen, van a tener que pelear más luchas, o sea, ustedes van a tener que echar más luchas, y más grandes y más importantes, porque, por lo que hemos visto, la reforma fiscal es la punta del iceberg, solamente la punta del iceberg, pero también quiero pensar, también estoy viendo, Maracayo, volviendo al tema original, los damnificados que deja esta reforma, ya tenemos los ganadores, no lo mejía, dentro del PRM, pero hay damnificados, hablamos de Guido, hablamos de Ramón Albuquerque, pero hay unos damnificados especiales, que el presidente, si quiere, si no quiere, verdad, si quiere borrarnos esta sensación de mamotreto que se armó en torno a la reforma fiscal, en torno a esa sensación de que fue todo un engañifalo que se montó, y que realmente tenía la intención de retirarlo, el proyecto de reforma fiscal, deben rodar cabezas para completar ese teatro, la primera es del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, porque él presentó, él presentó un despropósito, porque al final del día es un despropósito lo que él presentó, y si el presidente tiene, tenía la convicción de subsanar esto, tú tienes que romper esa cabeza, porque políticamente, no, no, no acciona políticamente, y todo el funcionario aquí debe tener un accionar básicamente político, entonces, ¿qué lleva? ¿selo? Digo, eso es lo que yo pienso, pero hay otro que hace un culto a su personalidad, que tiene un ego tan grande que se dedicó siendo vocero de la presidencia, debió accionar en colectivo, nunca dar la cara, porque esa no es su función, y habló de Homero Figueroa, Homero Figueroa grabó en un comercial o un cortometraje llamado El País que Seremos, una vaina así, no entendí eso, sobre la reforma fiscal, y es el tipo conduciendo esta vaina, no, 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 esto no sirve, porque usted no está para publicitarse, y menos, no va a tener, no va a tener efectividad, y cuando yo vi esa, esa vergüenza, ese disparate, el canal de YouTube que de él tenía 541 views, un despliegue, porque fue un despliegue técnico, llamé a decirte, eso costó unos cuartos, esa vaina, tú lo viste, ¿verdad? Eso costó unos cuartos, y ese despliegue que se hizo, lo pagamos nosotros, y ese señor que cada vez, que, o sea, cada vez que tiene la oportunidad, se publicita él, no publicita el gobierno, yo no vi comerciales de, por más que, por más que no, ¿verdad?, que reprobemos muchas acciones, quizá, teníamos Roberto Rodríguez Marchena, pero yo no vi a Roberto Rodríguez Marchena haciendo anuncios de que, aquí vamos a hacer tal y tal vaina, porque esa no es la función de un vocero presidencial, esa no es la función de un estratega de comunicación, ¿y qué estratega de comunicación es que nos estamos gastando? Que ahora tiene más poder y más dinero. Yo no entendí porque ese comercial lo vi horas antes del discurso de Luis Abinader. No, salió un par de días antes. Sí, pero todavía no estaba, o sea, recorriendo horas antes después de, antes del discurso de Luis Abinader. Exacto, no lo retiraron de las redes ni nada, siguió en su canal, estaba colgado ahí. Pareciese como que el retiro de las reformas fue como un pique de Abinader, de un par de horas tomó esa decisión y fíjate que el video que hace Luis Abinader se ha un poco improvisado también, la estética. Sí, sí, ahí se nota, ahí fue que yo lo... Párese ahí en esa pared y ponga una bandera ahí atrás y hable, tú sabes. Pareciera como que no estaba ni siquiera en el palacio. En el último momento que tomó él esa decisión de retirar esto, ¿no? Hace falta a Bengo Echea que se fue. Bueno, se dice que Bengo Echea se fue... Dice que lo fueron. Pero parece que Digo Gustavo... Sí, 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 dicen que lo fueron o que él se fue quillado, pero hace falta a Bengo Echea, de Bengo Echea, Mauricio de Bengo Echea en los últimos días, uno se está dando cuenta de eso, porque a nivel de imagen de comunicación política es fatal y es lo que yo digo, si fue lo planificado Maragallo, qué vergüenza, qué vergüenza, si fue un ejercicio quebeliano que debe estar dando, debe estar con pique en la tumba diciendo ay, 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 qué malos hijos son estos. No saben, no saben comunicación política, no saben manipular, no saben diseñar propaganda. Todo mal, men, todo mal, qué guayna de mal gusto. Pero estos para mí deberían ser los principales damnificados. Estos dos, si usted quiere hacer algo más o menos que sea serio, a su hombre de comunicación por inservible y a Jochi Vicente porque queda de villano. Coño, ¿y qué villano es que tenemos? ¿Un ministro de Hacienda? Sí. No, que ya los últimos días el presidente de la República lo estaba mencionando mucho y mencionando como que el origen de la propuesta venía del Ministerio de Hacienda porque la propuesta que ha presentado el Ministerio de Hacienda ya se está lavando las manos. Claro, igual que la ley de la DNI a los últimos. No, porque la propuesta que vino se la tiró al diputado bueno también. Sí, sí, sí. El diputado bueno defendiendo al presidente sí, que eso fue una iniciativa de él. Cuando todos sabemos que el propio Peralta que dijo esta iniciativa es el presidente de la República. Exactamente. Nos tiene acostumbrado esto a Luis Aminader cuando ve que las cosas no le van a salir bien por tirársela a los funcionarios. pero señores y la responsabilidad también de tirar esto ya están ya mucha gente empresario subieron sus precios y ya muchos empresarios hicieron su reforma. Hace rato. Yo fui al supermercado y artículos por ejemplo que yo le subieron ya ¿por qué? A las sardinas ¿por qué le subieron a las sardinas? Por ejemplo. Todo, todo se han atado al atún y todo eso. Y cuidado si usted que va a alquilar alguna propiedad y ve ahora como irresponsabilidad ¿no? Porque dejaron que la especulación porque yo te voy a decir una cosa y esto es muy sensible cuando un gobierno pues pone una propuesta de este tipo de reforma fiscal para discutirla deberían debería crear un sistema que proteja de la especulación inmediata. Debería haber una ley ¿no? Que en ese momento de discusión de reforma fiscal pues se prohíban de la forma más comunista que usted quiera o de la forma más dictatorial que usted quiera pero que se prohíba subir cualquier tipo de artículo porque se está hablando de una reforma. Pero que no tiene que ser comunista Maracayo. En Estados Unidos los estados Estados Unidos el hegemón más importante del liberalismo económico no permite ese tipo de cosas tú no puedes especularlo loco en cualquier estado tú no puedes tú no puedes estar especulando así no, espérate no, no esto no esto no tiene que ver con comunismo es un estado de verdad pero esto no es un estado men esto es un relajo esta maldita vaina el presidente lo que está haciendo es un gobierno de amigos empresarios pero tú sabes por qué dejan que los suban que los empresarios y los comerciantes suban sus vainas porque al final es un negocio redondo bueno no van a recolectar más impuestos nosotros vamos a pagar más el estado va a recolectar más con una reforma que no pasó no pero y es mentira es mentira lo que dijo el presidente Abinadé en ese discurso de que este es un estado que recauda poco tú no recuerdas tú no recuerdas la cifra mágica fantástica que daba el ministro de Hacienda entre 2022 2023 de lo que se recaudaba entonces dime tú y si tú lo sumas lo que se recaudó es mucho más que los 122 mil millones de pesos y pico que se necesita para la reforma fiscal recaudar entonces entonces dime y que yo no entiendo alguien me explique la contradicción porque el gobierno habla del progreso que tenemos de que crecemos todos los años de que esto es una maravilla y de repente en vez de poner una reforma fiscal que sea escalonada pone una reforma fiscal tipo Argentina por ejemplo señor una reforma fiscal de un país que está en quiebra es lo que nos acaban de mostrar no sé si me copias Argentina por ejemplo tuvo que hacer una reforma pero Argentina también quiebra la gente votó la gente dijo no me tengo que cortar la mitad del cuerpo lo hago ya me jarté de esta vaina esto no funcionaba y uno tiene que repetir esa decisión estábamos así nosotros como Argentina según el propio gobierno no según el Banco Central nosotros seguimos creciendo y somos el diablo a caballo la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central